¿Cómo están? Buenas noches, estamos en línea, estamos online este lunes, lunes de famoso, tenemos a un amigo extraordinario, cómico, ustedes ya lo conocen, han visto en muchas facetas, el señor Gerson Andrade, ¿Cómo estás, mi querido Gerson? ¿Qué hay, Maro? ¿Cómo están, mi querido Leo? Gusto saludarte, mi querido Gerson. Leo del Arte, ¿Cómo estás, Leo? Bien, mi querido Maro Ponce, y pues feliz, contento de que esté con nosotros, Gerson, qué gran comediante, y bueno, muchas gracias. Ahorita vamos a platicar con él de cómo comenzó, bueno, más que cómo comenzó en el tema de la comedia, un poco de lo que él ha hecho, de lo que ha venido trabajando, de lo que va a hacer, entonces, tiene aquí otro chascarrillo que se ve que Gerson tiene muy buena onda, satira buena onda. ¿Cómo no? Debe de ser. Oye, mi querido Gerson, tú inicias precisamente allá en Puebla, ¿No? En Televisa Puebla. Así es, querido Maro, empecé en Televisa Puebla con mis carnales, los masca brothers. ¿Y qué tal? Germán Sí, Germán. Germán Ortega, el jorobadito. Sí, sí, sí. Él fue mi compañero de la secundaria. Un poco. Fue mis compañeros en la secundaria. Y íbamos en distintos salones, yo iba en tercero y él iba en segundo. Y este, y sí nos conocíamos, pero no éramos cuates, o sea, él estaba en su salón, yo en el mío, yo tenía mis cuates y todo, pero sí nos nos ubicábamos. Ok. Ya fue con los años después que que este, ellos empezaron en Televisa Puebla. Germán tenía un personaje muy popular acá en Puebla. Este, se llamaba el Arlecas, en un programa similar al Club de la Buena Sur, digo, al Club del Hogar, ¿Se acuerdan? De Madaleno. Sí, cómo no. Este, bueno, bueno, con la debida distancia, pues, y con el tiempo también, él hacía un personaje muy popular acá en Puebla, y este, después hicieron un show, ellos dos, un programa de televisión, una producción de Televisa Puebla, que es, era muy poco común que, que Televisa produjera programas. Y hicieron un programa de comedia que se llamaba El Show de Freddy Germán Ortega. Y ahí fue donde yo aparecí. Y le dije, oye, ¿Te acuerdas de mí? Y sí se acordó. Oye, que fue un poco difícil, ¿No? Llegar, porque por lo que escuché a Miquel Gerson en una historia que ahí narraste, llegaste en combi, porque no tenías carro, y luego subiste un cerro, y no sé qué onda, porque allá en Puebla se estaba hecho, ¿No? Fue muy chistoso, porque ellos estaban en un programa haciendo promoción del próximo estreno del programa este que iban a arrancar, y yo estaba en la casa de ustedes, pero yo vivía bastante retiradito de ahí de Televisa, y este, y entonces me tocó ver en vivo, el programa era en vivo, era una entrevista de ellos, y ahí mencionaron, no, pues es que este va a ser un trampolín para los talentos poblanos, y yo dije, en la madre, no sé si soy talento, pero soy poblano, entonces vámonos para allá. Y agarré una combi, y vámonos corriendo, y Televisa está arriba acá en Puebla, está arriba de un cerro, y entonces la la combi me dejaba al al pie del cerro, y córrele para arriba para llegar a tiempo para alcanzarlos antes de que se fueran, porque pues nada más era una entrevista, y sí, fue 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 linda esa experiencia. Como en todo, mi querido Amaro, este, sí ha sido una carrera larga, con sus bemoles, con sus sufrimientos, con mucha paciencia, pero ha sido una carrera muy emocionante, amigo, muy muy padre, la verdad es que yo estoy muy agradecido del día que me decidía a dedicarme a esto. Yo estudié la licenciatura en teatro, antes estudié administración de empresas, y este, cuando estaba estudiando administración de empresas, tuve por ahí un problemita de carácter personal, me divorcié, y me dio para abajo, ¿no?, el asunto, pero una decisión que tomé cuando estaba yo así como DEPRE, y eso, fue decir, ahora voy a estudiar algo que realmente me guste, porque yo estudiaba administración de empresas para poder tragar, y entonces dije, ahora voy a estudiar algo con lo que no tenga para tragar, me la compliqué. Que se te cumple, ¿no?, ahí sí. Y me cambié de carrera a la licenciatura en teatro, y me costó mucho trabajo, me costó más trabajo que administración, por el asunto teórico, es mucha historia, mucha literatura, mucho, mucho de leer, y este, y yo déjenme decirles que soy bien un huevón para eso de leer, y este, pero mira, desde mi formación universitaria empecé a tener cierta inclinación por la comedia, a mí ya antes la gente me decía que yo era muy cagado, y que no sé qué, y que debería, ellos me decían, deberías estudiar actuación, no teatro, porque no es lo mismo una licenciatura en teatro, que una carrera en actuación, no es lo mismo, este, entonces, pues me decidí, me decidí a estudiar en la licenciatura, se me dificultó, como se los digo, y este, y sí hice caso a los, a los, a las recomendaciones que me decían, ¿por qué no, por qué no estudias actuación? Ellos se refirían a actuación. Creo que la licenciatura de lo, o sea, rozábamos muy poquito el tema de la actuación, era mucho de producción, dirección, y tatatá, pero realmente actuación no, no era una carrera especializada en actuación, pero este, pero eso me dio los contactos, y me dio la seguridad también, porque sí, empecé a actuar en, en, en puestas ahí universitarias, y desde ahí empecé más o menos también inclinar mi camino hacia la comedia, que sentí que me sentí, me sentía más cómodo con el rollo de la comedia, y este, y así, veintiséis años. Fíjate nada más, estaba viendo aquí mi querido Gerson, Chiquitibum, XH Derbez, vecinos, adictos, obviamente Rosas de Guadalupe, que has hecho la parodia, el privilegio de mandar, que es donde yo me voy a quedar tantito ahí, porque bueno, has hecho al Bronco, por ejemplo, que uno conoce al Bronco, ¿no? Al gobernador de allá de Nuevo León. Nuevo León. Te vi, y te recuerdo siendo a Castañeda igual, en su momento. Ah, claro, Jorge Castañeda. A Jorge Castañeda, por supuesto. A Jackson, el senador Jackson. Jackson, por supuesto, Jackson, que estaba, cuando estuvo de moda Jackson, ¿no? Porque después ya. Es que yo he estado en, yo he estado en las dos etapas de la, del privilegio de mandar, y de la parodia, en las dos etapas. Estuve en la primera, con Arad, Angélica, este, los Masca. Fue un trancazo, fue un trancazo ese programa, ¿eh? Sí, fue, fíjate, una idea, por lo que entiendo, fue una idea de Pepe Bastón, ejecutivo de Televisa, él fue el de la idea. Ok. Y se la encomendó a Reinaldo López, que fue quien la desarrolló. Y la verdad es que se conjuntó un, un staff bastante interesante, nos agarramos mucho la onda. Ese staff, esa producción de Reinaldo López, bajita la mano, o sea, de la parodia, se derivó el privilegio de mandar, porque era un sketch dentro de la parodia. Ok. Y después se volvió unitario, este, el privilegio de mandar, o sea, ya, ya teníamos nuestro espacio, lo, por decir, los lunes la parodia y los viernes el privilegio de mandar. Y luego también Chiquitibum, también era un sketch con motivo del mundial. Este, igual empezamos a hacer un sketch de puro fútbol, haciendo parodia de los, de los seleccionados de México. Y este, y también empezó a tener mucho éxito y también se convirtió en, en este, en programa unitario. Entonces, yo tuve la fortuna de, porque además repetía los elencos, o sea, eran tres producciones distintas, tres programas, tres programas unitarios distintos. Y este, y a Televisa le funcionó muy bien porque utilizaban al mismo elenco. O sea, la misma producción con el mismo elenco y nada más nos. Oye, y con el mismo sueldo. Sí, afortunadamente, amigo, fíjate que sí, afortunadamente, sí, fue, esa fue una gran noticia. Ok. Entonces, fueron, fueron tiempos de gloria. En esa época trabajábamos, de veras, como, como este, como mestizos. Este, trabajábamos de lunes a lunes, amigo, porque eran. Ya se nos trabó ahí. Estamos en el tenorio cómico. Sí. Y aparte estamos en el tenorio cómico, entonces hacíamos gira, por decir, lunes, martes y miércoles. El jueves regresábamos de donde estuviéramos para grabar jueves y viernes, y el viernes nos doblábamos, o sea, grabábamos en la mañana, el privilegio de mandar, y en la noche teníamos función de teatro, viernes a hoy, domingo, dos funciones cada día. Wow. Entonces, trabajábamos de lunes a lunes. Fue una, una temporada de mucho trabajo, bendito Dios. Muy, muy gratificante, muy padre, y este, y son experiencias increíbles. Andábamos en chinga, mano. Sí, no, no. Había veces que llegábamos al aeropuerto y nos tenían que escoltar con patrullas. Alguna vez nos transportaron en moto para llegar a tiempo al llamado de Televisa porque nos sancionaban con, o sea, si, si, si llegábamos tarde a la grabación, nos, nos multaban con un varo. Tampoco. Este, porque le costaba al productor, este. Claro. Genta del foro. Entonces, sí, nos, nos castigaban si no llegamos. Entonces, ahí nos veías, este, en moto, corriendo del aeropuerto para llegar a tiempo a Televisa San Ángel. No manches, fue una época. Qué padre. Qué buena onda. Oye, y ahorita mencionabas, mencionabas, precisamente el tendero cómico que me tocó verte ahí hace dos años haciendo a Donald Trump, donde sale a estar repartiendo billetazos y aventando, ¿no? Aventaba los dólares, me acuerdo. Sí. Y a los pobres de hasta arriba les decía, ¿sabes? Esos hinchizpodidos de hasta arriba, ¿no? A los de 30 pesos. A los de 30 pesos los trijoleros, ¿no? Yo de ojete les aventaba, aventaba los, los, los billetes desde prosenio y pues obviamente les llegaba a los de primera y segunda fila nada más. Pero según yo, se los echaba a los jodidos de, a los jodidos de gallola. Se los echaba y decía, oh, lástima, no les llegó. Mucho gente. Exactamente. Ese personaje que te ha dejado, mi querido Gerson, porque Donald Trump, la verdad, digo, un personaje muy odiado aquí en México, hablo del presidente, expresidente, por supuesto, pero tú lo hacías ver igual, más odiado, ¿lo hacías adrede o cómo era? ¿Sabes qué? Mira, fue una apuesta, me la jugué, tiré un poquito en, no sé si conozcan la historia de Andy Kaufman, hay una película que se llama El Lunático. Sí. Con Jim Carrey. Sí, 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 que era un cuate. Que tenía un humor muy particular. No lo entendías, ¿no? De repente. Ajá, el güey le valía madre si se reía la gente o no. Él se divertía y era, era un genio, la verdad es que era un genio, fue alguien muy adelantado a su época. Y este. Y no sé si te acuerdas en la película, bueno, y en la vida real de Andy Kaufman, él tenía dos personajes. Y uno de ellos era el cuate este. Tony Clifford o algo así. Y así que era como italiano, ¿no? Y era muy grosero. Ajá, un cantante. Era muy grosero, sí, sí, sí. Que cantaba de la chingada, ¿te acuerdas? Cantaba todo en el nabo. Y este. Pero la personalidad, si te acuerdas de la película, el güey llegaba, por ejemplo, a Las Vegas. Tenía concierto, pero todo el rollo que hacía Andy Kaufman era aparentar que era en serio, como lo que hace ahora Sasha Cohen. Ajá. Este cuate Bruno y ta, 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 de estas películas, que hace las cosas como en serio, pero, pero que son, que son graciosas, ¿no? O sea, son una burla totalmente. Bueno, este cuate hacía eso, hacía todo en serio. Entonces, presentaba en Las Vegas con público real, o sea, se anunciaba la gente, pues, pensaban que un artista y el güey, este, salía, salía al escenario, y en esa época, pues, se podía fumar en los, en los cabarets, ¿no? En los centros nocturnos, y se agarraba a este güey y les decía, ¿te acuerdas esa escena? Que les decía, apaguen su cigarro, que falta de respeto para el artista que la chingaba. Y entonces, pues, allá los de seguridad iban y el público, todo sacado de onda ching, pues, apagaban su cigarro, ¿no? Y él fumaba. Y ya que, y no salía, dice, y no voy a salir al escenario hasta que, hasta que se apaga, hasta que se apaga hasta el último cigarro. Y ya que se apagaba todo el pedo, ya, empezaba la musiquita, salía el güey con un cigarro. Sí, sí, sí. Era divino. Me inspiré en poco. Ese, ese personaje me inspiró como, porque era un personaje rudo ese. Era, era un humor que quizá un poco incomprendido. Este, y miré en ese, en ese, en ese personaje, ese tratamiento que le dio este Andy Kaufman o Jimmy, Jim Carey en la película, me inspiró y me arriesgué a hacer a Trump. Digo, nada lejano de lo que es la vida real. Trump, que es un ojete, es este, este, racista, es este, este. Misógino. Discriminador. Misógino. Misógino. Y cómo se llama esto, que también que odian a los, de otros países. Racista. Ahí se me olvidó el nombre. Este, en fin. Sí, no, pero aparte hay otro. Genocidia. Hay otro término. Genocidia. ¿Qué? Un genocidia. No, no, no. Ah, ya, ya, ya. Es otra cosa. Ya sé, pero sabes, ya saben a qué me refiero, ¿no? Sí, sí. Este, el caso es que con esas características no se puede hacer un personaje chistoso con, o sea, con con ese, con ese perfil, me explico. Claro. Y entonces lo que hice fue basarme, o sea, ser, ser ojete, o sea, basarme en la vida real, para hacer, y además de mis rutinas, no sé si puedo verlo malo, pero mi rutina estaba basada en, en, en puros hechos que habían acontecido con Trump, o sea, dichos de él, o, o, este, y ya la metía yo de mi, de mi cosecha, algunas réplicas, por ejemplo, hay un encuentro, que había un encuentro con Peña Nieto, este. Ahí, se anda cortando un poquito, ¿no? Obviamente, ahí sí, ya yo de mi cosecha, y hacíamos una cosa muy divertida, ¿no? Sí. Oye, no, y, 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 en tu dinámica hacías precisamente lo del muro, ¿no? Que también era algo que. Ah, sí. A los mexicanos nos insultaba mucho, ¿no? De hecho, ese era el pretexto para bajar con el público a pedirles lo del muro, que, 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 el muro, entonces me bajaba a cobrarles. Sí. Porque era confrontar directamente al público, ¿no? Y entonces era un efecto muy bonito. En resumen, fue un efecto muy lindo lo que pasó con ese personaje de, de Trump, porque siendo un culero, este, siendo una persona tan despreciable, el, el, el mexicano tiene un sentido del humor muy lindo entre, entre humor negro y, y autocrítica y, y lo que tú quieras. Y entonces la gente lo aceptó muy bien para fortuna mía y para fortuna del personaje. Y entonces, eh, eh, terminaba en algo muy divertido, la neta. O sea, porque yo, yo salía y los, no manches, cómo chingaba al público, ¿eh? Yo salía y de frijoleros, patitas rajadas, manitas callosas, come cuando hay, este, no los bajaba. No, era una catarsis. La gente se atacaba de la risa de que yo los ofendiera de esa manera. Oye, no, y te mentaban la madre, eso sí, me acuerdo igual que te mentaban la madre. Bueno, no solo a ti. Ah, sí, divino, eran no solo como las luchas. Sí, claro, no solo a ti, a Peña Nieto, a, al presidente actual, a todo mundo. Es una catarsis ese, esas puestas en escena, porque el pueblo es la manera de desbordarse, ¿no? La manera de decir, tú. Te sentías en las luchas, mi maro. Sí, 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 claro. Una señora en Guadalajara, en una función, en el centro de galerías, así, como de pata fila. La señora Copetúa, y acá, los Rafinolis, y así, literalmente, se levantó como resorte y me dijo, ¡chinga, tu madre, tron! Atacados en la risa y me dejó así congelado, porque estábamos en plena, en plena escena, y me quedo así, le digo, señor, no mames, esa actuación, no soy... Oye, ya no te contestó nada, pero ya no te dijo nada. Había manifestaciones espontáneas muy padres del público, esa interacción con el público era digna. Sí, 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 es que tengo que hacer una catarsis, de repente tener ahí al mandatario, al canciller, y poderte expresar, ¿no? Te andas trabando un poquito, amigo. Sí, te andas trabando, te andas trabando, pero tú, mi Gerson. Ahí está, ahí estamos ya. Ahí está ya. Así es. Sí, te decía que es una catarsis. No te escuché lo último, amigo. Que es una catarsis, finalmente, que el pueblo pueda expresarse, porque tiene al frente ahí el canciller, al presidente, al representante, al gobierno, ¿no? Al gobernador, a quien sea, ¿no? Cualquier político. Y algunos funcionarios también, por ahí figuraban. Fíjate que todo esto se derivó, lo que tú viste en el Tenorio, se incorporaron algunos cuadros que hacíamos de una gira que hicimos del privilegio de mandar en teatro, que fue un espectáculo muy, muy padre, este, y como la historia de México en parodia, y este, con todos los políticos, y entonces resultó una cosa maravillosa. Ahí nació la rutina que escribí para para Trump. La escribieron entre el Pollo González y Manuela Genjo, dos de los pilares de la comedia en televisión, y yo le completé, ellos tenían como el, como la columna vertebral del, el sketch, y por cuestiones de duración, y yo le, le agregué las cositas de Trump, este, en la interacción con, con Peña Nieto. Entonces, este, resultó una cosa muy, muy afortunada, le gustó mucho a la, a la gente, este, y si el, el, la función fundamental, nuestra, nuestro objetivo era justamente activar dentro de la obra la interacción con el público, ese era, ese era lo principal, y lo conseguimos muy bien, porque la gente en ese momento, este, se prendía, normalmente que yo recuerdo, creo que salíamos al inicio de segundo acto, con esa rutina de, de Trump con Peña Nieto, y este, y si, y si se metía muy cañón la gente, muy chido, entonces, la, la obra se prendía a partir de ese momento también, toda la obra era muy divertida, pero a partir de ese momento, este, la gente participaba más con, con los, porque después venía un debate de los, de los candidatos, y no, porque se puso bastante bien la, el espectáculo ese, y tanto fue el éxito que, que Alex Gough, después nos incorporó, se, se, se trasladó ese misma, esa máquina la trasladó al tenorio cómico, y encajaba también muy bien, porque coincidió en que hicimos un par de, de versiones del tenorio cómico con, con humor político, y entonces encajaba súper bien ahí, este cuadro. Cómo no, extraordinario, era, era extraordinario. Ahora que Trump ya no está en, en el poder, mi querido Gerson, ¿te bajó la chamba? No, afortunadamente, amigo, como ustedes saben, pues yo la neta hago muchas cosas, sí, no era un personaje que tenía tantas acciones, pero hacía Ciro con muchos otros, a mí me tocó hacer hace muchos años algo, ver precioso, que también fue un boom en la parodia, en el progreso de Mandar, este, fue un boom y también fue, fue de una, de una vida, de una vida corta, algún tiempo hice el changoleón, me acuerdo, falleció el changoleón, y pues, bueno, lo dejas de hacer, ¿no? Por un poquito, por respeto, o porque también pasa de moda, ¿no? Claro. Pero, este, si es la de esto, mi querido Maro, mi querido, así es este rollo, o sea, gracias a Dios, creo, que tuvo la verdad para abordar otras cosas. Por supuesto. He especializado, bueno, eso me han, me especializado en el, en el asunto del sketcheo, y este, y ahorita estoy participando en Relatos Macabrones, después de que la temporada, la primera temporada de Relatos Macabrones, este, fui un par de veces como actor invitado, este, pues los, los más cabrones son muy cuates míos, entonces, siempre les ha gustado mucho y me han apoyado mucho con mi trabajo, y entonces les pareció buena idea incorporarme a los actores de, de base, y este, y, 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 bueno, tuve la fortuna de, de grabar ya dos, las dos próximas temporadas que vienen, que están ya ahí a punto de, de estrenarse, y este, y tuve la fortuna de trabajar con mis carnales, que además me, me, me acoplo súper bien con ellos, y este, hicimos ahí varias cositas muy divertidas que ya les tocará ver. Estoy viendo la categorización que, la verdad es que televisa. Los viernes. Los viernes, sí, por supuesto, más cabrones. A las once de la noche. Más cabrones. Sí, relato cabrones. Hoy, hoy, hoy pasa a las once de la noche. Hoy. Creo que todavía no empieza el estreno, o sea, la nueva temporada todavía, ¿no? Están sacando, sí, episodios nuevos, pero son episodios que no salieron de la temporada anterior, se quedaron enlatados. Ok. Y están dándole salida ahorita. Fueron como siete episodios, más o menos. Ya deben, deben andar en el sexto, con el del día de hoy. Ajá. Ha de ser el sexto. Yo creo que la próxima semana saldrá ya el último de los que tenían enlatados y ya empieza el nuevo material, que es donde yo ya participo. No participo en todos, pero voy muy seguido. Este, y creo que salieron cosas muy divertidas ahí, por lo que, por lo que se respira en el set, y con el staff, te das cuenta, más o menos, te empiezas a dar cuenta de que, ah, esto va a estar cagado. Sí, sí, sí. Vimos, vimos algo en tus redes, vimos algo ahí, te decía ahorita, de la caracterización que hacen en Televisa, que la verdad es que son extraordinarios en Televisa, para caracterizar. Ay, sí. No voy a decir a quién haces, pero haces a alguien ahí, un duendecillo muy, muy vaciado, ¿no? Ajá, es un duende, es un duende, un duende maldito. Sí, sí, sí. Este, y se pasan cosas ahí muy graciosas. Entonces, qué chistosa, la neta, están muy, muy cajetas. Ajá. Salen de lo, de lo rutinario, de lo común, y la neta es que se surgen algunas, algunos momentos muy chistosos. Claro. Muy bien. Quiero el hito. No, pues, aquí disfrutando de la charla. Están trabados. No, nosotros te vemos trabado a ti, te quedaste así como Trump, cuando para la trompa. Ay, sí. Oye, hablando de eso, mi querido Gerson, ¿nos escuchas? Ay, estoy teniendo problemas con el internet. Ahí estás, ¿nos escuchas? Sí. Ya regresó, ya regresó. ¿Ya lo escuchas? Es que el que se está trabando, eres tú, mi querido Gerson. Ahí como que. Sí, ahí. ¿Estoy trabando? Sí, hay que cambiar, este, de compañía. Ay, la madre. Es que ¿sabes qué? Yo no le decía esto. Winnie. No, pero creo que ya está, o sea, ahí está. Creo que está fallando el internet. Pues, ahí está, mira. Sí. Sí, no te preocupes. Oye, estábamos. Yo soy repapa para estas cosas, disculpenme. No, te puedes. Ah, no hay problema. No hay problema. De todos modos, creo que siempre pasa, y más con el tema del internet, bah, las fallas son muy comunes. Algo que sí es algo. Peor que se lo chingo al vecino, entonces yo creo que ese es el problema. Ah, claro. Ya tienes que decirle que cambie de compañía al vecino, que no es buena. Mi pinche vecino que no le invierte a un buen internet, hombre. Sí, sí, sí. Dile que te pase un modem ya de plano. Ay, no puede ser posible, mi querido Gerson. Oye, hablando de todo esto, del trabajo y demás, pero esto es dentro de tu trabajo, del escenario, de estar frente a cámaras y demás, pero ¿cómo es Gerson fuera? Fuera de cámaras, fuera de sus personajes, ¿qué haces? ¿Cuál es tu hobby? ¿Te diviertes con tus nietos? ¿Qué hace Gerson? Oh, no sabes, sí, ha sido un segundo respiro cañón, este, la llegada de mis nietos, me han, me han inyectado mucho de vida. Fíjate que cuando tuve a mis hijitos, fue muy desafortunado, pues andaba yo en plena chinga, entonces no disfruté tanto a mis hijitos, no sé si sea eso una situación común, pero en mi caso sí fue, ha sido como un choque ahí sentimental, raro, porque el convivir, ahora que tengo un poco más de tiempo, ya un poco más viejo, este, pues tengo más tiempo de disfrutar a mis nietos y entonces me la paso de pelos con mis, con mis nietos, y este, y me, sí me provoca cierta nostalgia, ¿no? Recordar lo que me pasó con mis hijos, porque mis hijitos pobrecitos, no, no, no conviví tanto con ellos, andaba yo en chinga para arriba y para abajo, y este, y pues bueno, así es la vida, así es esto, y soy bien pambolero, creo que de mis mayores pasiones, así mi mayor entretenimiento, o sea, me puedo aventar horas checando, este, en redes, en celular, notas sobre mi, mi pueblo de la Francia, que nos metieron una patiza ayer, los de bueno, ayer, apenas, sí, pero qué fue, va para semifinales, van a la segunda vuelta, o cómo va, semifinales, en semifinales, el partido de ida nos dieron 3-0, man, no, bueno, a ver qué tal el domingo, no, pues tiene que remontar, perdón por estar mencionando fechas, porque este, este video no sé cuándo salga, ah, bueno, sí, exacto, digamos que ya es campeón, ahí sí, sí, cuando sale es campeón, no, no estaría en mi juicio ahorita, amigo, oye, vamos a, vamos a, bueno, hablando de esto, ya cuando salga este video, ¿quién crees que quede campeón? Pues mira, la verdad, la justicia debería ser para Cruz Azul, pero siempre existe el morbo de que la Cruz Azulé, este, para mí la final, desde luego, la final deseada, para mí sería, enfrentar al Cruz Azul, mi franja contra el Cruz Azul, y que, y que el, y que el Puebla se le hiciera al Cruz Azul, estaría de pelo, claro, pero este, pero también la posibilidad de que fuera contra Pachuca, ¿estoy trabado? No, ya regresaste, ya regresaste, pero también la posibilidad de que fuera contra Pachuca estaría también de pelos, porque la final, entonces, la final final sería aquí en Puebla, y ese también estaría bien chido, pero para como están las cosas, sabrá Dios si la brinquemos el próximo domingo, pero si fue un bolero, amigo, me encanta, lo practiqué, era yo chafísima, como jugador, fui, o sea, jamás. ¿En qué jugabas? ¿Delantera, media o defensa? No manches, según yo era delantero, y según mi, mi atributo es que era yo muy veloz, según que, que yo picaba muy rápido, entonces al primero, cuando por fin me dieron, hace cuando me dieron cinco minutos para probarme, y me meten dentro de cambio, y este, de centro delantero, según, ¿no? Yo según con mis atributos de, de muy veloz, y no sé qué, y entonces yo jugaba a la media cancha, y les pedía balones picados, y pum, me pican el primero, acababa de entrar y me pican el primer balón, y ahí voy, he hecho la madre. Y el, de defensa central que me estaba marcando, un güey que me llevaba, no sé, treinta centímetros, era una, era una torre el tipo, entonces nada más sentía sus zancadotas, así como me iban a alcanzar, yo corriendo, y ya que íbamos, ya que iba a llegar al balón, pues me alcanza este güey, y nada más da un toquecito así con la cadera que me hizo, y yo, a volar, volando, di como dieciocho vueltas en el terreno, y yo nada más me acuerdo que me hizo el, el cofe, Gerson, para afuera, ahí se acabó mis aspiraciones profesionales. Ay, ¿qué te dijo, qué te dijo? Perfecciona tu actuación para que le enseñes a Neymar como. Sí, no, no, manches. Sí, sí, sí. Y este, y seguí jugando fútbol, pero ya sabes, amateur, ya sabes los interescuadras en la universidad, en, en el trabajo, yo fui, algunos años fui Godín, este, entonces, las, los muros de los empleados, por ejemplo, y se ponían buenas las patadas. Y me encantaba, yo era de los que volvaban los tacos la noche anterior. Me encantaba ir a jugar fútbol, era remalento, me gustaba mucho. Ahorita ya no juegas. Y entonces, por eso supongo que aprecio tanto el fútbol, porque me, por eso me gusta verlo, porque sé lo que, o sea, me tocó a nivel súper amateur, este, me tocó vivir lo que es el esfuerzo por, por, este, disputar un balón. Ok. Ahorita ya no juegas, mi querido Gerson. Ya anda trabando. Ya se trabó. Pero bueno, ahí está padrísimo. Yo, yo nada más jugué fútbol, pero en la... No escuché, perdón. Que, que si ya no juegas fútbol ahorita. Está remalento el internet. Yo no sé qué se puede hacer. Ahí, ahí va, ahí va, de todos modos, este... Voy a quitar mi wifi del teléfono. Oye, mientras ir al vecino... Voy a desactivar el wifi a ver si mejora. Ir al vecino que se salga de... Que ya, que no manche eso, que consume mucha... Mucha señal viendo pornografía, vale, borro. Qué falta de respeto. Que ya no visite esas páginas de... Ya desconecté el wifi, a ver si esa ayuda un poco. Ok. Oye, te preguntaba, Gerson, que si ahorita ya no juegas fútbol, ahorita ya de plano ya lo dejaste. No, mano. Se me rompió... Jugando fútbol se me rompió el tendón de Aquiles. No sabes cómo duele esa madre. Y además es una recuperación tardadísima. Y entonces, pues ya desde ahí... De esto te estoy hablando de hace casi como 15 años. Ya ni la muevo. Una vez se me ocurrió jugar con mis hijos. Con mis hijos se me ocurrió... Que terminé en el hospital, que se me jodió la rodilla. Y no, hubo como un mes, casi dos meses fuera de... No, 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 ya mejor no le hago al Pancho Pantera porque ya me desbarato. Oye, pues imagínate si de una cascarita te fuiste al hospital, ¿no? Está bien, mi querido Gerson, que te cuides de esa manera y que, pues diga, ¿sabes qué? Ahorita ya mejor me mantengo como director técnico. Desde la banca. No, oye, y el cigarro. Ahorita estoy viendo que le metes duro el cigarro, ¿verdad? Y ya no sabes qué, que recaí con el cigarro y le estoy metiendo re duro. Le tengo que dejar, porque es malísimo. Platica con Ricardo Gil. Pero sí tengo un problemita con el cigarro. Platica con Ricardo Gil. ¿Sí me viste? Sí. Sí, platica con Ricardo Gil. Qué mal, qué mal le fue con el cigarro, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, oye, hay que dejar ese vicio porque es malísimo. Aparte de ese vicio, ¿qué otro vicio tienes, mi querido Gerson? El fútbol. Fíjate que el chupirul también ya me hace mucho daño. Yo, o sea, como buen mexicano, me echaba mis copas, digamos. Se vale, oye. Lo normal. Gracias a Dios. Fíjate que la enfermedad del alcoholismo es bien triste. Yo lo oigo a compañeros que es como motivo de morbo hablar sobre el tema del alcoholismo. Pero la neta es que es una enfermedad bien gacha. Yo perdí a uno de mis hermanos por el tema del alcoholismo y no sabes qué triste, qué doloroso. Y es una enfermedad, es una enfermedad. O sea, uno piensa que, ay, cabrón, no tienes la voluntad de dejar esa madre, pero no. No, es una enfermedad cuando te atrapa. Yo estoy, perdón, no soy cero científico, pero estoy convencido que eso tiene que ver con algo, con algo, este, no sé, orgánico. Que hay gente que es más propensa a caer en las garras del vicio del alcoholismo. Y hay gente que no tanto. Yo, por ejemplo, con el cigarro ya he intentado dejar de fumar un par de ocasiones y es a puro, a puro valor mexicano. Solamente, no hay de otra forma. Yo usé parches, usé el mentado vapeador, este, ya sabes, pastillas y madre media. Y no, la neta es que con lo que puedes, este, luchar contra un vicio es la puritita, este, ¿cómo se llama? Fuerza de voluntad. Con puritita voluntad. Sí, con pura fuerza. Dos huevos en ayunas. Así es, amigo, la neta es la misma. Y del chupe, pues no, nunca fui tan, o sea, tuve mi época, cuando éramos jóvenes, este, en este medio además, que era muy frecuente en las reuniones o en el trabajo. Trabajamos, bueno, yo trabajé mucho, muchos años, centro nocturno, cabaret, y entonces no faltaba que terminando el show, nunca falta una mesa que alguien te quiere invitar a una copa y la estrada por la, pues un poquito por la emoción de convivir contigo, ¿no? Después de ver el show, si se divirtieron y todo, entonces, sienten como chingón invitar a alguien, al actor, a la mesa, y entonces uno que, las niñas risueñas le hacen cosquillas, pues bueno. Y este, y entonces fue una época en la que sí, este, era muy frecuente agarrar la copita. Y, pero pues uno era joven, ¿no? Yo antes me jactaba de que no me daba cruda. Ahora me tomo tres tequilas y no manches, al día siguiente me estoy muriendo. Oye, eso, la desvelada, ¿no? ¿Cómo hace daño ya la desvelada? También, sí. Todo, pues ya cuando ya tienes cierta edad, ya como que le bajas a todo. Sí, sí, sí. Ahorita mi, 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 mi lucha es con el cigarro. Eso tengo que, tengo que superarlo. Ojalá, ojalá. Afortunadamente me he hecho estudios y no me ha hecho daño importante, gracias a Dios hasta ahorita, pero por eso yo de cañijo, todavía sigo fumando, pero ya tendré que, tendré que. Oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue ahora con esto? Con esto de la, de la pandemia, Gerson, no te, no te afectó el cigarro. ¿Ya te vacunaste? Te decía que si ya te vacunaste. Ya tengo la primera dosis. Ah, la primera. Oh, súper. Sí, la primera. Falta la segunda, sabrá Dios cuando. ¿Cuál te tocó? Pfizer. Pfizer. Ah, muy bien. Pues son 28 días, ¿no? O 15 días, 20 días, creo que después de. Lo que me informaron era que de 32 a 40 y tantos días. Ah, ok. Eso fue lo que me dijeron ahí en el, en el lugar. Ah, ok. Es que la Sputnik sí son 20 días, 20, 25 días después. Creo que Pfizer sí es un poco, es un lapso mayor de tiempo. Pero bueno, ¿y cómo te sentiste cuando te vacunaron? ¿Cómo te sentiste cuando te vacunaron, mi Gerson? Dolorcillo en el área del piquete. Ibai, o sea, me, fue el día que me, que me, que me pusieron la inyección. Ese día me dolió, o sea, me dolía el área. Al otro día seguía dolorido, pero de ahí fuera nada. No, 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 no tuve como ningún tipo de reacción, ni síntomas, ni nada. Estuvo tranquilísimo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me he cuidado mucho, amigo. La neta es que, ahora sí, como dijera, este, el presidente de ustedes, este, me cayó como anillo al dedo. Lo de la pandemia, o sea, realmente no me incomodó el encierro. Yo soy medio ermitaño, me he vuelto un poco ermitaño. Me la paso muy a gusto en casa. Y este, entonces no, 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 no me entró ningún tipo de ansiedad, ni nada por no salir o eso, ¿no? Estuve yo a todo dar, había que ir a lo elemental, ¿no? A este, al súper, al table, a este, ah, no, digo, no, este. Es que eso es fundamental. Tienes que ir a fuerza. No, sí, claro. Aunque estábando un 10% de su capacidad, ¿no? Es como la canasta básica, es como la canasta básica, por supuesto. Oye, Gerson, ahorita que comentas eso de la, de la. ¿Del table? Del table, no, no. De la política, de la política. ¿Cómo ves ahora las elecciones? ¿Qué, qué, qué consejo le podrías dar a los chavos que nos ven? ¿Salgan a votar? Yo, yo veo, yo veo un país muy polarizado. Está, está muy dividido. Bueno, cosa que no pasaba tan frecuentemente. Yo me acuerdo cuando ganó Fox, o sea, cuando, cuando le robaron la, la estafeta al PRI, que fue un momento histórico. La verdad es que a mí, a mí me llenó de, de mucha esperanza cuando supe que ya por fin le habían arrebatado el poder al PRI. Y entró el PAN, es un partido conservador, de derecha. No soy un experto en política, pero les voy a decir mis impresiones ingenuas. Claro. Un ciudadano perfectamente común. Pero a mí la impresión que me daba era, dije, ah, qué chingón, ahora va, el gobierno va a quedar, se lo quitaron a bola de ratas. Y, este, y ahora va a administrar un grupo de empresarios, de gente que sabe mover el dinero. Este, este, yéndome un poquito más atrás, por ejemplo, yo estoy como muy, me queda muy claro lo que sucedió con la revolución, por ejemplo, ¿no? O sea, le quitaron el dinero a gente que sabía trabajar y se le quedó, se le quedó, o sea, expropiaron haciendas, expropiaron grandes ejidos y enormes territorios y todo, este, a gente que sabía trabajar la tierra, que sabía trabajar los bienes que provee el país. Y se le quedaron una bola de maleantes que, que no sabían nada de administrar ni nada. O sea, y de ahí se fue, evolucionó y evolucionó el país y nos quedamos en eso, ¿no? En bola de maleantes que, que administraban, este, la riqueza de nuestro país. Entonces, cuando vino el pan, a mí me, a mí me, no soy panista, tampoco soy, no, no puedo decir que soy apolítico porque sí me, o sea, a mí me puede lo que, lo que pasa, ¿no? Pero sí, yo creo que no es ninguna novedad, yo creo que muchísimos detestamos las cosas que nos enteramos de los malos, pésimos manejos que hacen acá, la forma en que se fue perdiendo la industria en México, este, la forma en que hemos sido invadidos por la globalización, ¿no? Y, y todo esto, el rollo del comercio y de la economía en nuestro país que está por, por los suelos, gracias a que, un ejemplo, este, las grandes, México era, tenía gran, una gran industria textil, por decir, ¿no? Y, este, y, y eso se fue extinguiendo gracias a que abrieron las, este, las fronteras a, 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 a industria extranjera como la China. Entonces, no podía competir un pantalón de mezclilla mexicano hecho en México con, con bastante buena calidad y que, y que proveía de trabajo a, a, a nuestros compatriotas por comprar un pantalón de mezclilla con quizá menos calidad, pero con marca y muy bonito si tú quieres, pero, este, mucho más barato, ¿no? Entonces, eso, ese tipo de cosas a mí se me hacen imperdonables de lo que ha pasado con la política en México. Así se perdió ferrocarril, lo, lo que le costó a Porfirio Díaz, lo que le costó a Maximiliano, este, tender una vía ferroviaria por todo el país que fue costosísimo y que, que, que costó mucho trabajo y mucho dinero, para que, de repente, también derivado de la mafia, del, del manejo del, del dinero, se haya extinguido los ferrocarriles, que es un estupendo transporte, si no pregunten a cualquier persona que vive en los países desarrollados, este, el, el tren es, es un gran transporte para todo tipo. Esta Europa, ¿no? Esta Europa, toda Europa está conectado. Claro, y en dos partes del mundo. Los países, los países más desarrollados manejan el tren a fuerza. Así es. Y acá en México lo, lo, lo desaparecieron. ¿Por qué? Porque hay mucho barro en, en sindicatos y en, y en cuestiones de tarifas, este, carreteras y gasolina, el manejo de la gasolina y, y todos los insumos que, que se requieren por el transporte terrestre. Este, este, todo esto, todo es clarísimo que es por, por cuestiones de, 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 de mafia y de, y de, este, corrupción. Claro. Y entonces, bueno, en, en resumen, lo que yo le diría a la gente joven, este, que para votar, pues, la neta es que yo veo que, eh, eh, me clavé hablando de lo que pasó con Fox, que, a fin de cuentas, pues, me lo, lo, lo tronaron a Fox, o sea, tenía, ¿se acuerdan del, del gabinetazo? Sí. Tenía puras personalidades con doctorados en Harvard y la tostada, puro, puro chingonazo en su gabinete y, este, y poco a poco se fueron saliendo porque no pudieron contra, contra la batalla política, este, tan arraigada que, 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 que hay en el país, ¿no? Entonces, poco a poco fueron declinando cada uno de esos funcionarios valiosísimos, con muchos conocimientos, pero que, que no tenían, no tenían, este, fogueo en la política. Y se extinguió lo que pudo haber sido un proyecto buen, benéfico para el país. Se encargaron los políticos de darle la madre. Después, ahí vinieron, este, otra vez, este, como las alternancias, este, de los partidos hasta que nos cae morena, que yo pienso, por eso usé como referencia lo que pasó con Fox, que a mí me provocó mucha esperanza. Yo creo que eso sucedió con, con López Obrador, que, que a mucha gente le proveyó de esperanza. Y creo que se está topando con lo mismo López Obrador. O sea, es algo muy politizado. Se está, está chocando con la pared. A lo mejor tenga buenas, supongo, buenas intenciones. Yo supongo que debe tener buenas intenciones, pero se está topando con pared porque le están poniendo trabas. Y un poquito también la inexperiencia, porque una cosa es López Obrador y otra cosa es cómo se conformó el partido al que representa, ¿no? Una cosa es él como persona y su espíritu y a lo mejor sus intenciones. Y otra cosa es el partido que, pues, ahora sí que se quejan. Es muy chistoso porque toda la gente que es partidaria de Morena o que simpatizan con Morena utilizan, este, un término muy curioso, ¿no? Los prianistas, que son la oposición. Entonces, cualquiera que no esté de acuerdo con Morena es, o es, este, neoliberal o es lo que sea. Y, este, pero resulta que el partido está fundado, el partido de Morena está fundado por pura gente que viene del PRI, que viene del PAN, que viene del PRD. O sea, todos, o sea, nadie nació en Morena. Todos, todos los que conforman Morena, pues, son puros chapulines, ¿no? Sí, pues, no había otros, no había otros partidos. Y entonces, pues, bueno, pues, yo que te digo, ¿qué les puedo decir, blog? Va a haber muchísima gente que va a votar por Morena y hay muchísima gente que pretende quitarle tanto poder a Morena porque fue una ola cuando ganó la presidencia López Obrador y Morena. Fue algo impresionante porque todo mundo votó por todo para Morena. O sea, ganó escaños en la Cámara de Diputados y Senadores. Impresionante como nunca se había visto este Morena. Entonces, tiene muchísimo poder de Morena. Sí, claro. Y, pues, creo que las cosas no se, no sé ustedes, pero yo no creo que ha habido realmente. Yo sé que es pronto y es insuficiente el tiempo para, para que se pueda distinguir un cambio, pero. No, esto más la pandemia, ¿no? Que la pandemia también nos vino a azotar a todo el planeta, pero digo. Además, para mala fortuna. Sí. Exacto. Para mala fortuna. Pero bueno. Exactamente. Pues muy bien. Por eso, bad hombre, diría Trump. Puros bad hombres. Sí, sí. Ay, qué caray. Si fueras, si fueras el presidente de Estados Unidos, ¿serías como Trump? O como Biden. No, este. Como Obama me gustaría más. Me hace que tenía mejor onda, ¿no? Claro. Pues sí. Sí. Por supuesto. Nunca un Kennedy, por favor. Oye, nunca un Kennedy. En todos lados son una chingadera los políticos. Claro, por supuesto. La verdad es que sí. Lo dijo Gerson. Lo dijo Gerson. Muy bien. Oye, mi Gerson, pues, muchas gracias. Nos da mucho gusto conocerte. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Ojalá que no sea la última, ni la primera, ni la última. Y estamos en contacto, ¿no? Para ver. Estamos siguiéndote, por supuesto, de cerca. Todos tus pasos. La gente que te sigue, que te vea en estos relatos macabrones. Pero, ¿dónde te ven? ¿Cuáles son tus redes? Ah, Gerson Andrade, o sea, con H, Gerson, guión bajo Andrade, comedia, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Este, no soy muy ávido de estar publicando muchísimo, pero sí, de repente, publico ahí cosillas. Y, sobre todo, cosas de mi trabajo. Este, terminé Tic Tac Toc, una muy breve participación ahí con Reynaldo López en Tic Tac Toc. Y, me viene, el próximo mes empiezo a grabar telenovela. Es la primera vez que me toca hacer telenovela. ¡Órale! ¡Qué padre! ¿De Galano? ¿Qué le vas a hacer? Este, sí, tú. Voy a ser un personaje gracioso en la telenovela. No, no me da pa' más. Este, se va a llamar Luisito en una telenovela que se llama de Rosy, de perdón, de Lucero Suárez. Se llama SOS en la telenovela. Ok. Me estoy enamorando. ¿Es para qué? ¿Para el horario de las cuatro de la tarde? Las seis, creo. Ah, las seis. Es un horario familiar todavía, ¿no? Para niños. Así es, sí. Sí, y creo que va a estar padre a esta, Lucero Suárez le ha ido muy bien con sus telenovelas. Entonces, pues, Dios quiera, es mi primera participación en telenovelas. Ya he hecho telenovelas, pero puros incidentales. Ya sabes, ¿no? El médico, el abogado, el ministerio público. Y desde, este, voy tres capítulos cuando mucho, pero esta vez sí ya tengo un personajito. Está súper bien. Muy bien. Te deseamos toda la suerte del planeta, mi querido Carson, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Maro. Muchas gracias, Leo. Muy bien. ¿Me quedo listo? ¿Quieres algo, Vergar? Agrego nada más que, pues, sigan a Gerson en sus redes sociales. Es fantástico en su trabajo. Lo hace muy bien. En Twitter, en Twitter. En Twitter también. En Twitter casi nada más escribo de puro fútbol. Si quieres saber las últimas noticias de fútbol, sigan a Gerson. Y del Puebla, además. Exactamente, oye. Pues, bueno, yo nada más agradecerte, Gerson. Muchas gracias. Gracias, Maro. Gracias a ustedes. Esto fue los sobrevivientes de UNE Radio. Tengo un excelente día, tarde, noche, dependiendo la hora que vean este programa, este video. Pásenla muy bien. Adiós. Gracias, mi Gerson. Un abrazo, amigos. Adiós. Abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego.